y bueno nos habíamos quedado son los niveles que no te pases que abusivos no pero estamos llegando ya casi al final del juego y nos estamos aquí en lights out en lights out luces fuera literalmente eso dice luces fuera oye hasta el burundanga me da luz se volvió linternita porque tengo que apresurarme entonces hacerlo lo más rápido posible porque si no se me apaga la luz acá no es tanto de espero que no haya tanta cosa que me frene lo estoy haciendo lo más rápido posible eso es no 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 es que esa cosa yo quería agarrar rápido pero me resbalé no me resbalé pues y querer queriendo pero vamos estamos bien es que percibe la vida dios eso es sinceramente les digo que tengo un miedo acá lo que memorizar si es que se me paga la luz lo que voy a pasar al frente mío un chiburundanga tendrías que volver transparente un poquito si te dan miedo los niveles de agua que será esto no mames porque esto ya es abuso abuso la sociedad gamer de hace años claro porque el no puede ser no me loiego que fue ay 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 porque me te me paga estoy nervioso que aquí para ven acá ven acá eso eso ya agarramos eso primero Vamos rápido Acá tengo que saltar bien, no sé que me pasa que Eso es ¿Qué es esa cosa? Niño rata, adiós la verga Niño rata, niño rata Niño rata, niño rata No, 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 otra vez Me pasé de largo por tanto lanzarme hacia la mala Niño rata, váyanse No, oye, pero si está ahí para agarrar la cosa esa Ah, eso es Niño rata, muéranse Pero agarramos la vida primero El péndulo, ese péndulo me está diciendo que me va a matar Pero no, el péndulo me lo paso por los huevos Ah, la miércoles Casi salto, casi salto, pero no En esta ocasión me prende No, en frente de la meta No puede ser Me resbalé por un milímetro y me mandó todo hasta atrás ¡Injusticia! Vayanse, malditas ratas Es un abuso Para la sociedad No puede ser Me choqué en ese En el muro, no sé ¡Vamos! Ya, 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 ya Vamos Ahí, ya, ya Burundanga, burundanga Eso es Estamos bien Seguimos con el poder de Grayskull ¿Qué pasa acá? ¡No, no, 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 no! Me adelanté de nuevo Ay, Dios ¿Qué pasa allá por... ¡Portelotudo, ya! ¿Qué pasa? Mucho poder Mucho poder Mucha destreza Mucha habilidad También me he dado cuenta Me he dado cuenta Que a veces se filtra El sonido del juego Eh... ¿Cómo se llama? Por... Por acá Por el... Por el... Por el micrófono No debería Porque estoy lejísimo De la computadora Y el micro Y... No debería Sinceramente no debería Pero bueno No importa ¡Para, Julio! ¡No, no, no! Se me apaga la luz ¡Se me apaga la luz! ¡No veo nada! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué injusto! Otra vez Enfrente de la meta No puede ser ¡Llega! ¡Ay! Crash de miércoles Espere, me estás llegando Crash Bandicoot Maldito Ya, a ver Burundanga, Burundanga Pero Burundanga Ya sabes que Si te agarras Tomas tu Burundanga Y ya está Ahí, ahí, ahí ¡Ay, salta, salta! ¡Llega! ¡Llega! ¡Puye maldita sea! Justo se mueve la plataforma Para que no niegue A propósito lo hace Vamos Yo estoy repitiendo esto Un montón de veces Y me he muerto dos veces Y me he muerto dos veces Enfrente de la De la meta Eso ya es una mamada Literal Eso es, eso es ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Agárralo! A ver, me voy a concentrar un poquito A ver, ya lo perdí la luz ¡No veo ni mierda! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, llega! ¡Puye maldita sea! ¡Esto ya es absurdo! ¡Ah! Ya Me adelanté ahí Pero por suerte leí Eso es Por adelantado A barra el Gurundanga ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Por qué retrocedí? No debería haber retrocedido ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí puedo llegar! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Y es el final ahí! ¡No te choques la...! ¡Me cago! ¡Ah! ¡Y sin luz, le diré! ¡Y sin luz! ¡Ya! ¡Dios! ¡Ah, su madre! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Mi corazón está que late así nomás! ¡Oye! ¿Y ese nivel de ahí arriba qué? ¡Hay un nivel ahí arriba! ¡Mira! No estoy seguro cómo se llega ahí, pero bueno, a ver si ustedes me pueden decir cómo llegar ahí, sinceramente no sé Vamos a la siguiente, Jaws of Darkness Jaws of Darkness Jaws, no sé qué significa Que la oscuridad, ¿no? Tart en la oscuridad No estoy seguro a qué se refería Seguramente aparece serpiente Chau serpiente Ajá 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 Araña de shit Fueguito Fueguito Eso es Eso es Eso es ¡Ey! ¡No! ¡Tabas me olvidé que esos caían! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Esto me pasa por que me subo, pero bueno, no importa Chau serpiente Ponte la fruta, pero no importa Chau, rabia Esperemos Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Espera ¡Ay, no! ¡Por acá no era! Y se va de largo A miérgoles la fruta A miérgoles todo Ahora sí lo paso ¿Sabes qué me pasa a veces? Que no llego a completar los niveles como debe ser Ay, lo agarré mal Lo agarré mal Ok, ahí Eso es Eso es Eso Eso Esperemos a que aparezca ahí Eso es Eso Un burutanga Que sea, no aparece como luz Eso Eso Acá viene murciélago, seguramente Pero espera No ¿Para qué salté? ¡Demonio! Y me mordió la serpiente Y me morí envenenado ¡Maldita sea! Vamos a agarrar frutita, mamá Porque se necesita Ay Muy de maldita Eso es Eso Ay, Dios mío Lo agarré con el filito ahí Del pie Esta serpiente apareció y desapareció Mira, mira, mira Aparece y desaparece Allá Esperamos al fuego Que se encinde de nuevo Porque no No calculo después de ahí Eso es Oh Espera Eso es No salte Ahora sí salta Eso 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 La plataforma ahí solita se mueve ¿A dónde me llevan? No tengo idea Otra plataforma que se mueve solita Ok Eso es difícil Cuando siempre está al revés ahí Cuando no sabes que va a venir delante el tuyo Eso es Uy, uno de Cortex Eso Eso Otro De ahí El bonus normal No te caigas No te caigas Ok ¿Para dónde voy? ¿De frente? La fruta me dice para la izquierda ¿No? Eso es Hay que seguir el rastro de la fruta Ok Ven esas cosas Ven esos Esos de ahí Esas cosas que Que justo me voy a desaparecer Que es como si Me dijera que hay un nivel secreto O algo así Eso es lo que quisiera saber Ustedes me pueden decir Porque no No me acuerdo Que se que yo Hay niveles secretos Pero no exactamente No sé dónde están Ok Eso No Era normal El costadito No, 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 no Por favor Oye Este crash No mames No mames Que me está llegando ¿Qué le pasa? Bueno, ¿qué me pasa a mí? Digo, porque estoy que lo mudo De la verga Que es ahí Ay, Dios, Dios Mucho nerviosismo Acá Ay, no No se había golpeado Me agarro La maldita Serpiente Y me muerde Ok Ok, ok Ya Ay, no Pero Se me pasa por adelantarme 37 vidas No, 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 no No Ya Ay, ay, ay Eso es No me mordió Al fuego Al otro Al otro Que se cae A ese de acá Que es estable Se cae Se cae Se cae Se cae Ah Bonus Segundo Falta uno más Para agarrar el bomba De ahí Bueno, a la mierda Con esa frutita Ahí Ok, vamos Eso Eso Listo Vamos a los A ver Espero recuperar Algo de vidas Acá Calderita Ok La madre Mejor me regreso Un poco Ok Uuuhu Demonios En serio Oh bueno Me quedó La La caja de vidas Ah, sí Ya O sea Tengo Unas 41 vidas más 59% Completado Falta harto Falta harto No estoy seguro Si está contando Otras cosas más Pero bueno Lo que quiero saber Es eso Las llaves Y Los diamantes ¿Cómo se completa eso? Vamos 26 de 32 niveles Ah, ok Ahí están los niveles Ok, ahora sí puedo saber Más o menos Cuanto Ni siquiera me había fijado Solo guardado 26 de 32 niveles Falta un montón Todavía Ok Vamos entonces Bueno Tampoco es tan poco Montado Pero bueno Ya estamos bien cerca En realidad Al final Estamos cerca Al castillo Es obvio Que no hay cerca Al final Ahí, ahí, ahí Me va a golpear Eso Eso me va a golpear De nuevo Ya salió Ya No Yo otra vez Me muero enfrente De la meta ¿Qué me pasa? Lo veo No espera Ok Ya Ay, Dios Frente de la meta Me muero Como siempre Ah, bueno Vamos a la siguiente Y última Yo creo Para terminar A ver si es que Uy, ya estamos cerca 1, 2, 3, 4, 5 Seguramente Ya con eso Listo Custom Machinery Maquinaria del castillo Vamos entonces A la siguiente La meta está ahí Y esto Hay una gema Ahí ¡Puedo llegar! Podría haber llegado Sí, pude haber llegado No Tengo que darme Todo un vueltón ¿Creen ustedes Que pude haber llegado? No estoy seguro Yo Puede que sí La meta estaba ahí Enfrente mío No te mueras Con esos desgraciados A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 Subiendo Eso es A esa vía Ya mira Me quiere mandar Contra los tubos Cá Este es el desgraciado Sus trampas maléficas Maldiciosas Ok, me estoy dejando caer nomás Ya está Eso, checkpoint Esperamos que baje Sube, te apuesto que hay tubos arriba Ya sabía ya No tengo que saltar acá Oh, shit, retiro lo dicho Ahí justo tenía que saltar Eso No fui de largo Injusticia Bueno, mismo Eso me pasa por saltar, solo es caminar Nada más Bueno, en la última era caminar A ver, eso Eso es Eso es ¿Para dónde ahora? Ok Mi Burundanga Fuera, camarita de miércoles ¡Camar! ¿En serio? No puedo creer que el vapor también me mata Ok, es como fuego Ya me imaginaba, vapor caliente Otra vez Desde acá abajo No puedo creer que la meta Estaba en mis nariz Por así decirlo Podía haber llegado Creo que podía haber llegado Y me pasaba este nivel En un saltito En otras palabras Pero bueno, ni modo Si se puede Ustedes díganme por favor Se puede pasar ese nivel Como digo Saltando nada más Seguramente que sí, ¿no? ¿No? ¿No puede que sí? ¿No? Esperamos el vapor ¿Vamos a ver si me ves? A ver, acá Acá está diferente Caramba Corre Crash, corre Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es para recuperar más En toda la vida Y estos tubos, ¿qué? Ok Ok, no Ahí no Eso era una trampa Directa hacia los tubos calientes Oh, shit Vamos nomás Eso 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 Ok, checkpoint El segundo checkpoint Después de haber avanzado Un buen rato Ay, 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 ay Esa cosa maldita Ay No Bueno, que se agarró una vida ahí Para Arrestarla En las muertes Oh Hay hartas vidas ahí Ahora ya no van a ser vidas Claro Vamos a solo cajitas De interrogación Carácter En serio Vamos Crash Intentemos agarrar Aunque sea esas dos vidas Que quedan ahí Vamos, vamos A ver, a ver Uf Aquí vamos Eso 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 es Corre, corre, corre Corre Casi me mata la cámara De miércoles ¿Para qué? Ah, ok Estoy esperando eso Nadie se Los cámaras me están llegando A ver, a ver Ajá 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 No, 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 no Eso No, no, no Eso 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 es Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Fuera Que baja el ascensorcito ese No, pues como Ah, ahora sí Jeje Ya se buggeó ahí Ataquó La mano Y que fuera de Budiza Imagínense que Budiza Os traiga a Crash Bandit A ver si nos morimos todos No, no, no Casi me mata esa cosa El vapor Ay, no Esta mamada Esta mamada Ay, ay, ay Sigamos, sigamos Mira, todo el vuelto Que nos hemos dado Dios Bueno, ya Lo pasamos ¿Hasta qué no voy a dejar? A su madre Estuvo bien difícil En algunas partecitas Y bueno Espero que les haya gustado Esta parte De Crash Bandit Ya estamos muy cerca Al final Seguramente tal vez El próximo video Sea el final Así que Bueno Nos vemos En un próximo video Amigos Chao, chao Nos quedamos en Nitrus Nitrus Brio Nitrus Brio Nos vemos Chao Chau 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 Fluxo Chau Gracias por ver el video.